Y de un momento a otro, mis hijas pelean constantemente. El novio, pues, ya se absentó y me di cuenta que anda con mi hija Diana. A ver, déjame verlo, si lo entiendo, señora Pati. ¿Usted cree que una de sus hijas le está haciendo brujería a la otra? Sí. ¿Y que incluso le quitó el novio? Así es, sí. Usted se ha encontrado algunas cosas raras, se dice, ¿verdad? Sí. ¿Chiles secos qué más ha visto? Tierra, unas veladoras por ahí. Es una fotografía donde está mi hija Diana con Luis, el novio de mi hija Caro. Y así como con un lazo ahí rojo, no sé qué, ahí enredado. Pues no sé cómo abordar este asunto y como me asusté tanto cuando encontré esas cosas y me deshice de ellas. ¿Qué? ¿Qué es una cosa? Entonces, oh, hija, mira, invité a estas personas para que me pedí ayuda porque encontré ahí dentro de las cosas de Diana, Tierra, unos chiles secos, una fotografía de tu nombre Luis con Diana. ¿Tú eres Caro? Sí. ¿Podrías sentarte un ratito para platicar? Bueno, yo observé eso y estoy pidiendo ayuda porque no sé qué pensar ahí de tu hermana. Siempre he sido de buenos hábitos y pues tenía mucha energía y últimamente me siento como muy cansada y ya como eso de las seis de la tarde, o sea, ya no tengo pila, me quiero acostar a dormir. Y por lo mismo de que me siento cansada, siento que no puedo progresar en otras cosas, ya no puedo ni siquiera ponerme a estudiar a gusto, nada se me queda pegado. Mira, lo que pasa es que encontré cosas tan extrañas ahí en tus cosas, como eso de la tierra, esa vela, un puño de sal ahí. Y luego tenías la fotografía con Luis ahí amarrada con un hilo rojo. ¿Eso qué indica ahí? ¿Eso? ¿Y cómo sabes que no te ve? Porque yo jamás tendría una foto tuya con Luis y Luis, yo lo quiero conmigo, no consigo. Yo nunca hubiera hecho una bojería para superarlo de Luis. Ah, tu hijo está conmigo. Sí, pero ya me explicaron ellos por qué. Porque de otra manera no te podía ver. Yo te invento, encontré evidencias ahí en tus cosas. ¿Cómo te ves evidencias? Tú conmigo, ahí con Luis, en esa fotografía juntos y con él se los ha llevado. Bueno, suponemos que había una foto, es mi novio, mi novio. Con un hilo rojo. ¿Pero por qué? Si ese era el novio de cada caro. Y la foto es como que se lo hubieran tomado, me dijo mi mamá que pegaste dos fotos. Luis, desde que yo lo conocí, hubo un clic. Pero, pues a mí me dijo que no quería estar con mi hermana porque pues no la ayunaba. Y la verdad a mí siempre me trató muy bien. Y pues me dijo que si le daba una oportunidad y no sé si nos duele. La única razón por la que no está contigo es porque eres una falsa, porque estás fea, porque todo el tiempo estás haciéndote la mano. No. ¿Cuántas veces sentimos que hemos sido embrujados debido a que todo lo que hacemos nos sale mal? No logramos descansar, enfermamos constantemente y el dinero no nos rinde. Como si la buena suerte nos hubiera dado la espalda. Incluso llegamos a sentir que nuestra voluntad es dominada por alguna fuerza ajena a nosotros. Pero, 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 y si en verdad, todo fuera obra de trabajos de brujería, lo creamos o no, el mal existe. Y si no encontramos respuestas lógicas a lo que nos sucede, quizá en cierto momento no tengamos más remedio que aceptarlo y decir... ¡Estoy escuchando! ¡Estoy escuchando!